Otro macabro hallazgo en Tlajomulco, propietarios que acababan de adquirir una vivienda encontraron restos humanos en su nuevo patio. Fue en la colonia Villa Fontana Acua. Fue la tarde de este jueves que elementos de la comisaría de Tlajomulco se movilizaron hasta los cruces de la calle Villa Guijón y Boulevard Chulavista en la colonia Villa Fontana Acua debido a un reporte por parte de los nuevos propietarios de una casa por la zona donde mencionaban que habían encontrado restos humanos enterrados en el patio. Ya contaban con una avanzada evolución cadavérica y refieren los propietarios de esta finca que ellos tenían poco tiempo de haberla adquirido y que debido a que se encontraban haciendo remodelaciones a toda la casa comenzaron con las obras en el patio donde se percataron del macabro hallazgo. Se trataría de los restos de al menos una persona pero no se descarta que podrían ser más. En el lugar se dieron presentes elementos de la policía estatal así como de fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes ya hacían sus peritos para determinar el tiempo de descomposición que tenían estos restos humanos. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca Guardia Nocturna